... Estoy entre la emoción y la afinación, pero te han faltado dos notitas cuando fuiste arriba, ¿no? Pero me parece que eres como un brillante en bruto. Me parece que sí, que tenés el talento que nos gustaría ver más seguido arriba de los escenarios argentinos. Estoy muy conforme con las devoluciones del jurado, con lo que me dijo cada uno. La verdad no pensé que iba a llegar hasta acá. Me divierte mucho cantar, entonces lo tomo, como muchos de los participantes, lo tomo como una experiencia muy bonita. Y quiero que a la gente le guste, pero que lo disfruten tanto como uno está en el escenario. Canta en talento argentino, Yeila Espinosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!